Yo sé que todos los barrios tienen ya su guaguancón y el único que faltaba era el de las faroles Yo sé que todos los barrios tienen ya su guaguancón y el único que faltaba era el de las faroles Los muchachos esperaban que cantara como él La rumba de Macandalla que sube para gozar ¡Ay, qué bueno! Yo sé que todos los barrios tienen ya su guaguancón y el único que faltaba era el de las faroles Yo sé que todos los barrios tienen ya su guaguancón y el único que faltaba era el de las faroles Los muchachos esperaban que cantara como él La rumba de Macandalla que sube para gozar ¡Ay, qué bueno! Arrojo, manteca Arrojo, manteca Todos los barrios ya tienen ya su guaguancón Arrojo, manteca Arrojo, manteca El único que faltaba era el de las faroles Arrojo, manteca Arrojo, manteca Unos frijolitos ceros con arrocitos con manteca Arrojo, manteca Arrojo, manteca La rumba de Macandalla Que sirve para gozar Arrojo, manteca Arrojo, manteca Arrojo, manteca Arrojo, manteca Los muchachos esperaban que cantara como él Arrojo, manteca Arrojo, manteca Arrojo, manteca La rumba de Macandalla Que sirve para gozar Arrojo, manteca Arrojo, manteca Arrojo, manteca Arrojo, manteca Ay, Miguelito Valdés Que Dios te tenga la gloria Arrojo, manteca Arrojo, manteca Arrojo, manteca Arrojo, manteca Unos frijolitos negros pa' ti Y un arrocito con manteca Arrojo, 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 manteca